Hacienda pide que más de 52 millones de dólares remanentes de un préstamo de 250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo sea redistribuido para enfrentar la emergencia sanitaria por el coronavirus. Alejandro Zelaya detalló que la petición del Ejecutivo sea destinada de la siguiente manera. Que se vuelva la discusión y que aprueben los insumos médicos que están pendientes para el funcionamiento del Hospital de El Salvador lo que resta del año por 15 millones. 15 millones más que están asignados a la compra de medicamentos y también trajes de protección y demás materiales que utiliza nuestro personal de primera línea. Por 5 millones para el traslado de pacientes graves. Ustedes saben que hemos estado trasladando pacientes durante la emergencia desde sus casas para que puedan continuar con sus tratamientos de enfermedades crónicas. El resto es la restitución de partidas del Ministerio de Hacienda. Pero ¿qué opinan los diputados de los diferentes partidos políticos respecto a esta solicitud? ¿Y cuáles son algunas de las condicionantes que podrían establecerse? Aprobar el fondo que falta siempre y cuando sea para los mismos destinos que se aprobaron en un inicio en ese fondo. Son Fomilenio, Veteranos y los 15 millones del hospital que fue la discusión y en la dirección que se realizaron. Analizar si continúan manteniendo solicitudes como es el caso del FOPROMID, por ejemplo, que nosotros hemos insistido que es una especie de bolsón que da la pauta para que el dinero pueda ser utilizado de manera discrecional sin un destino claro y específico. Tanto el Frente como ARENA, eso pues debilitó lo que era, principalmente se había establecido, que era 30 millones y solo le aprobaron 15. Y en el otro eran 12 que eran para los veteranos y le pusieron 52. Quitaron recursos que era destinado a que el gobierno iba a utilizar para la emergencia del COVID. Esta nueva petición de asignación de fondos ocurre en medio de las primeras discusiones por la aprobación del Presupuesto General de la Nación. Los diputados de la Comisión de Hacienda decidirán la urgencia de la reorientación solicitada. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.